¿Y qué tal va en el TikTok? Ahora le voy a mostrar un vídeo, por favor. Me están haciendo hacer TikTok las chicas, porque tengo muchas juventudes en la campaña. A ver, veamos, ¿le parece? Me hacen hacer TikTok, pero bueno, algunas cosas medio que... No sé si se... Yo no tengo para darte ni un beso, pero si tengo un plan de gobierno, innovación, transparencia y servicio, obraremos con gran compromiso. Con el plan de esperanza tendremos áreas verdes, mercados modernos, seguridad, incentivos, proyectos con orgullo, siempre serás tu primero. Ahí está. No solamente en Facebook, lo decía, sino también en TikTok, que es una red social para muchos jóvenes que están, pues, apegados a las redes sociales. Juan Carlos Arana quiere también tocar con ellos. Es que, hombre, el 30% de nuestro padrón son chicos que están entre los 19 años y los 30, ¿no? Y digo chicos porque yo tengo 53 años, entonces eran siempre chicos. Gracias. Para mí, ¿no? Gracias. Ah, chicos. Hay que adecuarse a todo esto. Y es un poco más informal, ¿no? Es más informal, pero es súper espontáneo. ¿Has visto? Hay tanto cariño en las calles, o sea, tanto cariño, te abraza la gente, te pone su misturita y demás. ¿Pero esto es solo por la campaña? Que no, siempre le gusta. O cuando acabe va a continuar, va a seguir con el TikTok. Siempre, siempre. Oye, en la pandemia, hermano, o sea, había faltado platita, ¿no? Porque todos estábamos paralizados. Las doñas, hombre, de los mercados y demás, no, no, lleva papito, me dice, después me pagas. O sea, es un involucramiento siempre tan leal, tan consecuente que a mí me conmueve. Y ahora con la campaña lo compruebo, ¿sabes? Me prepararon hoy día mi timpo, hermano, a las 2 de la tarde, ¿no? Así su juguito, su caldito. La gente además está pendiente con la yajuita y demás. Es muy, muy linda nuestra joven. Muy bien. Bueno.